¿Eh? 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 ¿Qué pasa, Guadilla? Hoy un día especial, ¿no? Hostia, número 22, tú. ¿Te acuerdas de los...? ¿Cómo estaba la plaza, decías? Agarrotada y no sé qué. Veintidós, veintidós, no tengo ni pute. ¿Eh? ¿Qué pasa, chavales? Eres viejo, eres viejo, eh. Sí, sí, creamos antes, pero, eh. ¿Qué? ¡Ja! El chaleco, eh. El mío me hace gordo, eh. El chaleco me hace gordo. El mío me estilita más. Ya, ya, ya. ¿Qué cosas tiene? ¿Qué tal esta escuadrilla? Bueno, bienvenidos a... Una entrega especial, eh. Sí, hombre. Súper especial. Especial, número 22, ha costado. Bueno, ya, ya. ¿Habrá un 23 o ya lo dejamos aquí? Es que... Ah, eso es lo que quería decir. Eh, chicos, chicas, familia... ¿Familio se dice también? No. Tira. Tira, anda. Vamos a ver, las preguntas están... Lo que pasa es que nos habéis desbordado, ¿sí o no? Es una pasada la cantidad de preguntas que hay. Entonces, vamos a ir contestándolas todas, pero si no sale la vuestra, paciencia. Porque... tela. Aún vamos a tener aquí. Aún seguiremos haciendo más bien. Vas a tener más semanas haciendo más vídeos. Sí, 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 sí. Ah, mira. Sí, bueno. Pues, escucha, ¿empezamos ya o qué? Venga, cuando quieras, dale caña. El número 22. Y vamos a empezar por Mateo Tortosa. Cuéntame, Mateo, ¿qué necesitas? Gracias por vuestro tiempo y contestar vídeo genial y sin pelos en la lengua. Totalmente de acuerdo con vosotros. ¿Cuál es la carrera que no habéis hecho y que os gustaría participar? Y de las que habéis participado, ¿cuál es la que mejor recuerdo os viene y recomendáis? Gracias de antemano. Vale, venga. La que me gustaría participar, la mejor, la Cape Pepys carrera por etapa, donde están todos los profesionales, que la voy a hacer alguna vez. ¡Nunca! Porque vale 6.000. Yo igual, ¿eh? Claro. Me gustaría ir ahí a Caintown, a Sudáfrica, allí. Que al final lo de menos es la carrera. Que le den posada con la carrera. Yo lo que quiero es el viaje. Vaya a Sudáfrica, tú, ahí a Caintown. Claro, hombre, claro, que sí. Me gusta, macho. Entonces... De las que he hecho, ¿cuál es la que más me gusta? La Cataluña Bike Race que hice con los lobos hace un par de años. No por la carrera en sí, sino por el ambiente de estar cuatro días ahí con los compañeros, las risas, te vas a cenar, el jiji, jaja, después de la carrera. Así es. Pues eso. Lo que mola es el antes, el después. A mí, la Hércules Extreme de Tete. Esa me ha gustado mucho. Creo que ha sido la que más... Pero en 89 kilómetros, por el Moncayo, por ver el Moncayo por ahí. Es que es muy guapa, macho, me gustó mucho. Sí, estuvo guay. Pero tendrás el buen recuerdo de luego comer con los compañeros, de la risa, de... No, porque... Bigondi10. ¿Qué pensáis de las nubes para el uso XCM? O sea, el Airline. El Airline. A ver... La marca. Airline es la marca. Exactamente. Es de Vitoria. Airline es la que tienes tú en la tienda. Bueno... Yo lo he utilizado. Yo lo tengo. Entonces... Depende. Depende. Según los gustos, las características. Si te gusta hacer el salvaje, tirarte por sitios complicados, hacer el XC, pero en plan burro... Guay. Sí. Merece la pena. Hay que ponerlo y proteger las llantas. Es más proteger las llantas que otra cosa. Pero también si revientas la cubierta... Puedes seguir... Puedes seguir... Puedes seguir rodando... La duda. Con la rueda pinchada. Entonces... Para temas... Lo que te he dicho. La Cataluña by Race, las llevé. Y para... El gigante de piedra... De Castellón... Lo llevaré. Por el tema de... Poder seguir rodando... Mientras vas pinchado... Sí. Y por asegurarte de que... Puedes pinchar un poco menos. El tema del pellizco... De que pidas un pedrolo gordo... Y pizcan la llanta... Con la cubierta... Con la llanta... Con el airline de se parece. Entonces... Son dos funciones. Protección... Y antipinchado. Por cierto... ¿Cuántas estás apuntado para este año? Tres. ¿De qué? De carreras. Yo en cuanto... La cosa se ponga en condiciones... Me voy a apuntar... A todo. Como siempre. Pero eso no te he preguntado. He dicho las que estás apuntado... Las que estoy apuntado... A día de hoy... El gigante de piedra... La Huesca 108... Y... La Sese. Al final... ¿Tú estás apuntado a la Sese o no? Sí. La Sese. Ole. Y la Huesca. Y la Huesca 108. De momento... O sea... Te voy a tener que aguantar... Te voy a tener que aguantar... 100 y 100... 200 kilómetros. Igualmente tienes que aguantar tú. Viendo detrás. No, no. Si yo... Si por ir delante o detrás... La cosa es... Hola tío. Además... Ha sacado una opción... La H.U. La Huesca de ir... En parejas. Pero... ¿Cómo lo ves? Pero... Masculino o femenino. ¿Eh? No lo sé... También las parejas de la Guardia Civil... Son parejas y no van de la mano. No, pero... Hay algunas pruebas... Algunas pruebas... Que tienes clasificación... De parejas... En pareja... No han explicado... No han explicado... Solo que ahí está la opción de... Vale... Poder ir con parejas... Vale... Pues bueno... Nos apuntaremos en pareja... Así es... De hecho... De hecho... Nos apuntaremos... Bueno... Miquel Carretero... ¿Debajo de casco? ¿Lleváis algún tipo de gorra o sotocasco? O mejor... ¿Recomendáis ir directamente solo con el casco? Eh... Y valga la... Redundancia... Hay... Hay... Una distinción... Hay que distinguir... A los que estamos con la... Frente despejada... Y a los que tienen pelo... Entonces... Yo a los que tienen la frente despejada como yo... Recomiendo siempre... Gorro... Ahora no lo llevo porque acabo de venir del bar... ¿No? Pero... Pero sí... Yo llevo gorro... Pañuelo pirata... Vale... Siempre... ¿Los días que sale nublado va a llover? ¿Los días que va a llover? O... O... Prevés que te va a caer el agua encima... Porque así... Mira... Bajas la visérica... Y el agua ya cae... No te cae a los ojos ni a las gafas... Pero tú sales en bici cuando llueve... Si me pilla... El otro día... Ah bueno... Que tú con la suerte que tienes... Este... Este con la suerte que tienes... Siempre pilla el agua... Siempre... O el aire... O el frío... O la niebla... Porque hoy aunque no lo parezca... Hace un viento... Hace un aire de la leche... En fin... Bueno... Alfredo Montes... Enhorabuena por... Espera... Espera... Miquel... Tú tienes pelo... Tú no necesitas pañuelos... Bueno... Alfredo Montes... Enhorabuena por vuestros 22 preguntitas y respuestas... Me lo paso en grande con vosotros... Primera pregunta... ¿Qué recomendáis? Lente fotocromática o lentes intercambiables... Muchas gracias... Y seguir así... ¿Tú qué recomiendo? Fotocromática siempre... Escucha... Yo fotocromática siempre... Y más... Por la comodidad... Y si estás en... MTV... Si vas por el monte o bosque o por ahí... Se va la luz... Cambio de luz... Se va la luz... Exacto... Siempre fotocromática... Y luego... Te evitas el engorro de las lentes intercambiables... Para mí... Porque para mí es un problema... Luego también hay que tener en cuenta una cosa... La lente fotogramática... Se oscurece... Hasta cierto punto... Exacto... Y se aclara... Hasta cierto punto... No abarca todo el rango... Exacto... Entonces... Si vas a salir un día... Que va a hacer sol... 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 No lleve la fotogramática... Las normales que son... Más oscuras... Exacto... Y si vas a salir de noche... Blacas... Exacto... Entonces... Lo ideal es tener... Como todo... Dos o tres... O como... O como Esther... Como Esther Iniesta... Las diferentes lentes que existen... Y si tenéis cualquier duda... Cualquier pregunta... O lo que sea... O me podéis poner un comentario... En este mismo vídeo... O me podéis buscar en las redes sociales... Pa... Yo no... Si... Pero hay un... 200 millones de... Claro... Si, si... Entonces ya la pregunta es el color... No si son fotocromáticas o no... Si me cojo las fotocromáticas... O si son bonicas... Bueno... Un saludo Esther... Y yo solo yo... Jorge García... Enhorabuena otra vez... Preguntica... ¿Pensáis que con el tiempo... Se estandarizará... La utilización de cubiertas de 28... En las ruedas de carretera? Yo creo que no... No... Yo creo que no... Porque es que hay muchos cuadros de bici... Que no admiten... Cubierta de 28... Que se queda en el de 25... Entonces... Si la gente... Si la gente sigue teniendo su propiedad... Y no quiere cambiar... Si solo se quedas en las cubiertas de 28... Menuda... Menuda... Pero es que la cubierta de 28... O sea... Es que es... Yo hice Paris Roubaix... Con los ardoquines... Con anchura 27... Y cuando me dice la gente en la tienda... No... Ponerme 28... Digo... ¿Ande vas? ¿Vas a hacer gravel? A ver... Que con 25... Ya pasamos... De 19... Pasamos a 20... A 21... Luego a 23... A 23... Ahora a 25... Y yo el cambio que di de 23 a 25 fue brutal... Brutal eh... Si... A ver... Si que se nota más comodidad... Y... Hombre... Bueno... 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 Las tenéis aquí... Y se va a quedar en la 30... O sea... Me parece... Me parece ancho... Sí... Para carreteras muy malas... Bien... Para tema de... De gravel... Pues bien... Bajando muchos puertos... Que tiene mucho miedo para más seguridad... Bien también... Pero estandarizar... Si quieres ir por carretera... Desde Montañana... Hasta Peñaflor... Entonces cómprate una Fuckbike... Porque vaya como está esa carretera... Bueno... Raúl Guayar... Sois unos grandes... A seguir ahí... Que cada semana dais el callo... Para alegrar a todos los ciclistas... Preguntica... Para seguir rutas... Mejor Garmin... O Polar... El V650... Lo voy a tirar por la ventana... Yo lo tengo... Clarinete... Garmin... Y eso que antes fui de Polar eh... Yo es que nunca he tenido... Ni... Yo antes de conocer Garmin... Bueno... Lo había escuchado de... Sí... Garmin y Polar... Yo siempre iba a Polar... Fallos continuamente... No había actualizaciones... Bueno... Y el servicio técnico de Polar... Eso era... El servicio técnico de Polar... Es como... A los transportistas... Que te llega un envío de Segur... 3.000 personas en tu casa... Y te llega el mensaje... No se ha podido contactar... Porque no hay nadie en el domicilio... Tú... ¿Qué te parece? Pues eso... Pues ya está... Oye... Ya lo he dicho todo... No tengo ni idea... Y de todas maneras... No me fío nunca... Jamás... De una ruta hecha por el propio... Garmin... O sea... Que te... Te vuelven loco... Tanto con uno como no con otro... Con otro... Intenta estudiarte la ruta... Porque si no te vas a perder... Y ahora... Y ahora... Y ahora que llega ahora... ¿Qué pregunta toca? La de... Los artistas invitados... A ver... ¿Qué problema tienes tú? ¿Cómo oye esto? Hay huevazos que tienes... Ahí van nuestras preguntas... ¿Cuál es el animal más rápido? Raíz cuadrada de 144... ¿Cuál es la fórmula de la evacuación de líquidos de Pitágoras? ¿Cuántas horas duermes? Capital de Perú... ¿Cuántos kilómetros anduviste el año pasado? ¿Ruta más larga? ¿Ruta más corta? ¿Ruta más guay? De tu casa... A ir a por el pan... ¿Cuántos metros tienes? ¿Qué tipo de pan sueles comprar, Jesús? ¿Chapata o baguette? ¿Y de relleno? ¿Eres más de chocolate? ¿Eres más de ibéricos? ¿No de tortillina? ¿Cómo te gustan los huevos? Qué pícaro eres, eh... ¿Te está creciendo el IMEM? Venga, anda... Vesí... Hasta luego... ¡Ah! Murillo... A ti sí que te queremos... Y cualquier cocina... A Sandra... No a nosotros... ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué mierda las preguntas se han hecho? Venga, güey... Bueno, pues ya está... Pues al lío... Al lío... Venga... El animal más rápido... El repardo... No... El halcón peregrino... Que puede alcanzar hasta 400 km por hora cuando se tira por la viebre... Pero ha dicho animal cuatrúpedo... Ha dicho cuatrúpedo... O lo de cuatrúpedo era yo... Bueno, si es animal cuatrúpedo... El repardo... 85 km por hora... Vale... Y si no, el halcón peregrino... Eso, sí señor... Eh... La raíz cuadrada de 144... 12... 12... Todo el mundo lo sabe... Si es que me den las preguntas... Capital de Perú... Lima... 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 Todo el mundo lo sabe... Eh... Cual era... Ah... Lo del agua no fue Pitágoras... Fue Arquímedes... Vale... Pitágoras era lo que están... Los catetos... Y la hipotenusa... Catetos... Eh... Ruta más larga... 185 km... 140 km... Ruta más corta... Cuando fui con este... A la Foz de Zafrané... Que hicimos 100 km en coche... Para hacer una ruta de 5 km... Pero quedó un vídeo... Guapo, eh... Guapo... ¿Chapata o Baguette? No... La ruta que me ha gustado... La ruta que más mola... La ruta que más me ha molado... Es la que me hice con mi hijo... El día que hice un vídeo con él... Exacto... Es algo guay... Maravilloso... Maravilloso... Cortilla fritos... huevos fritos... Con jamón pasado... Y ya está... ¿Distancia está a la panadería? 60 metros... 4,63 km... ¿Verdad? No me gusta... El centro... Yo vivo... El año pasado hice... 6.000 km... Justos clavos redondos... 5000 hice yo... El año pasado... Mal año, eh... Ahora 5.000... Ya te has pasado... Luego lo miras en Estrada... No me lo creo... 5...000... Bueno... ¿Cuántas horas duermes? duermo siete horas siete horas y últimamente de cojón duermo yo la semana de trabajo cinco horas la semana de fiesta seis horas y media así así lleva las ojeras que le vamos a hacer salido a las ocho de la mañana y es la una de la tarde pues calculado bueno esperemos que os haya gustado este preguntitas y respuestas muy especial gracias gracias a toda la gente que está haciendo preguntas y sobre todo gracias a edu y jorge en perder su tiempo en grabar unas preguntas para para todos vosotros y para nosotros y para nosotros así que muchísimas gracias bueno por cierto dice nuestro amigo mario no los superes igual a melo chao